Aquí en la nadada de la amistad, es un campeonato de aguas abiertas que vamos hacia la isla de Asia y regresamos con 4.000 metros aproximadamente. Esta vez tenemos 150 nadadores participantes desde los 17 años hasta casi los 70 años. Y por supuesto estamos aquí con nuestros auspiciadores, Osono Elite, el principal, con sus cremas y aceites que nos ayudan un montón. Yo las he probado, me han ayudado muchísimo en el Ironman y en la Olaya y ahora están ayudando a todos nuestros nadadores. Gracias.